Ciudad de México, el ganador de la elección presidencial, Andrés Manuel López Obrador, anunció que Morena no aceptará los 1.400 millones de pesos de prerrogativas económicas a que tiene derecho por su triunfo en las elecciones federales. Asimismo, mencionó que con el Paquete Económico 2019 enviara dos iniciativas preferentes al Congreso, una para crear la nueva Secretaría de Seguridad Pública y otra para acabar con fueros y privilegios. En conferencia, también presentó el contenido de la carta que envió al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y en el cual le pide a este trabajar en materias comercial, migratoria, entre otras, así como a no aplazar el Tratado del Libre Comercio de América del Norte, TLCAN. ¡Gracias!